Testigos silenciosos de alegrías, enojos y tristezas, cada uno de los lugares y monumentos icónicos del país llevan consigo un valor simbólico y cultural para los mexicanos. Triunfos deportivos, manifestaciones sociales, convivencias familiares y millones de fotografías han sido los actos constantes que en el transcurrir del tiempo han acontecido en los amplios espacios de lugares emblemáticos de cada rincón del país. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México cuenta con más de 100.000 monumentos históricos, emblema de los tijuanenses la Casa de la Cultura, en la frontera de Sonora el Monumento 204 y el Cerro de la Campana, desde territorio regiomontano el Arco de la Independencia, sitio turístico y de fervor religioso, el Cristo roto de San José de Gracia en Aguascalientes, los cretanos con sus majestuosos arcos, en Puebla la Fuente de los Frailes y el Reloj del Gallito, los Tapatíos y el Puente Matú Terremus, la Fuente de los Niños Traviesos o Miones, así como la Rotonda de los Jalicienses Ilustres, en Tabasco las Efigies de Tapscub y el del Coronel Gregorio Méndez Magaña. Así, desde Tijuana hasta Cancún, cada región de México alberga uno o varios monumentos y sitios icónicos que desde diversas perspectivas sociales forman parte de la cultura de su gente. Notimex.